¡Bailan y cantan de alegría! Estos seguidores del presidente Rouhani dan rienda suelta a su entusiasmo en las calles de Teherán. La capital entera se ha convertido en una gran fiesta. Algo permitido solo en una noche tan especial. Y aquí cantan Irán, Irán para siempre. Celebran haber impedido que el país y el gobierno cayeran en manos de los halcones. Estamos tan felices. Todo el mundo, todos los jóvenes están tan felices. Estamos felices de estar aquí. Hemos ganado las elecciones. Creo que Rouhani va a traer más democracia para todos. El pueblo iraní va a alcanzar la libertad. Vamos paso a paso, lentamente. Pero avanzamos y lo vamos a conseguir. Este grupo de personas exigen la liberación de un iraní en particular. Mir Hossein Mosabi fue el líder del llamado Movimiento Verde en 2009. Y desde entonces está bajo arresto domiciliario. Su puesta en libertad fue una de las principales promesas de Rouhani durante su campaña. Ahora deberá cumplir con su palabra y satisfacer las inmensas expectativas de la opinión pública. Pero por el momento, lo que se respira en las calles es pura alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!